El sector privado en Estados Unidos crea empleo en su nivel más alto desde hace 10 meses. Según los datos de diciembre, las empresas estadounidenses contrataron 215.000 personas más de las que despidieron en una progresión del 45% respecto a noviembre. En parte se debe a las tareas de reconstrucción tras el paso del huracán Sandy por la costa este en octubre. El gobierno hace público este viernes el paro de diciembre que se prevé se mantendrá en el 7,7%.